Los damnificados por la creciente del río San Juan en el departamento del Chocó denuncian que los sedimentos arrojados a sus aguas por la minería ilegal están desviando el cauce del río y lo están poniendo en grave riesgo. Nuestro enviado especial al Chocó, Didier Chica, nos entrega más detalles de la situación que se vive a esta hora. Didier, buenas tardes. Gina, Luisa, muy buenas tardes. Los saludo desde Andagoya, Chocó, una de las poblaciones más afectadas por estas inundaciones. Los habitantes esta mañana ya están empezando a regresar a sus viviendas y a tratar de recuperar algunas de sus pertenencias. Pero hay varias denuncias importantes, una de ellas que tiene que ver con la minería ilegal que según muchos de los líderes sociales y autoridades aquí en el municipio está arrojando los sedimentos sobre el río San Juan y formando playas como la que se ven detrás de nosotros y estas a su vez están haciendo que el río desvíe su cauce hacia los municipios. Los habitantes de Andagoya, el punto donde se unen los ríos San Juan y Condoto en el departamento del Chocó, tratan de recuperar la normalidad de sus vidas después de las inundaciones que enfrentaron durante varios días. Estamos durmiendo y cuando sonó la sirena, el río ya estaba prácticamente en las calles. Autoridades y líderes sociales de la región advierten que el impacto de las crecientes es cada vez más alto por la minería ilegal aguas arriba. Venimos sufriendo hace más de 20 años por el impacto que causa la minería nos ha venido dejando demasiados sedimentos y con cualquier creciente entonces tenemos el agua encima de las viviendas. Advierten que si no se toman las medidas de emergencia las consecuencias de una nueva creciente del río pueden ser mayores. Las aguas se mantenían totalmente verdes, mucha gente venía de fuera del país a bañarse en estas aguas lindas que teníamos. Ahora no tenemos oportunidad solo en Semana Santa y en tiempos de descanso o en días de festivos que la gente no puede trabajar la minería. Antes aquí llegaban barcos, pero ya no se puede ni lancha porque el río está totalmente lleno. El nivel del río ha cedido en las últimas horas pero las comunidades se mantienen en alerta.